Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo video más. Espero que se encuentren muy bien, que lo están pasando bonito. Recuerden que también me pueden seguir en mis redes sociales como Fidel Algar. En una cajita de informaciones voy a dejar mi Instagram, mi TikTok, mi página de Facebook, bueno, en fin, todas mis redes sociales. Recuerden que también estamos en un gran sistema, el sistema TDC trabaja desde casa, solamente dos a tres horas diarias. Lo haces a través de tus redes sociales, puedes estar generando dinero extra de 50 a 200 dólares. Más información, en la cajita de información les voy a estar dejando un link para que vayan a pedir más información. Chicos, como vieron en el título del día de hoy, vamos a reaccionar a un video que me lo han dejado en los comentarios. Y les agradezco muchísimo a todas las personas que vienen comentando, diciéndome, orientándome a que otros me dicen. Quieren que vean, como ustedes saben, yo soy peruana, pero amo la cultura mexicana, amo la historia de México. Y dice, el día en que México envió sus tropas hacia Estados Unidos con ayuda humanitaria. Wow, me sorprende muchísimo. No que lo digan en mala onda, sino que en la forma en que México ayuda a los demás países de todo corazón, sinceramente. Porque hay momentos en que países lo están pasando muy mal y México, pues, como que, es verdad, se solarece con ellos. Entonces, vamos a comenzar con este video. Sin más que decirles, no olvides suscribirse y activar la campanita de notificaciones porque a veces YouTube no te avisa que subo video. Y pues nada, vamos a darle play al video. Ok, vamos a darle play al video. Ok, vamos a darle play al video. El huracán Katrina fue una de las tormentas más devastadoras que azotó a los Estados Unidos. Causó muchos daños y lesiones, dejando a su paso una región destruida que necesitaba reconstrucción. Derivado de las afectaciones del citado huracán, después de haber dejado como saldo 1.800 muertos, un millón de desplazados y daños materiales calculados de al menos 108.000 millones de dólares. El 30 de agosto de 2005, el entonces presidente de México, Vicente Fox envió sus condolencias al presidente George Bush, mediante una declaración abierta. El huracán Katrina dañó gravemente la infraestructura de hidrocarbólicos. A su vez, el gobierno de Estados Unidos agradeció a México por el ofrecimiento de ayuda humanitaria para enfrentar los efectos del huracán Katrina en los estados afectados de la Unión Americana. En una carta firmada por el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, Michael Chertoff, dirigida al secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, y al gobierno mexicano. Las autoridades de los Estados Unidos dieron la bienvenida a la participación de México en el apoyo humanitario ante el desastre. La Secretaría de la Defensa Nacional de México, por instrucciones del Ejecutivo Federal, procedió a diseñar el Plan de N3, en coordinación con las autoridades estadounidenses para la ayuda y auxilio de la población civil desplazada por aquel fenómeno meteorológico. Comienzo a la ayuda. El jueves 8 de septiembre del 2005 a las 8.15 horas, por la frontera de Laredo, ingresó con destino a la ciudad de San Antonio, una caravana compuesta de 196 miembros del ejército mexicano, con médicos, enfermeras, dentistas y cocineros, dotados con 14 camiones cisterna, una unidad de atención médica, 45 vehículos militares y más de 250 toneladas de comida, agua embotellada y provisiones médicas hacia la base Kelly de la Fuerza Aérea, convertido en albergue temporal para los desplazados de Nueva Orleans por un periodo otorgado de 45 días. A su vez, por otro punto, el gobierno mexicano envió el buque Papaloapan de la Armada de México, que se aproximó al puerto de Biloxi en Misisipi con 200 toneladas de agua, medicamentos de uso inmediato y equipos de rescate. Este es mi México ayudando. Adicional a esto, se enviaron 200 toneladas de comida que fueron llevados en 5 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, en otro cuerpo del gobierno mexicano, un millón de dólares a través de la Cruz Roja Mexicana, quien a su vez colectó un millón adicional. Fuentes revelaron que estos esfuerzos ayudaron a la atención de a 7.000 damnificados por día. Este contingente ingresó como fuerza extranjera al territorio estadounidense, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial en el año de 1944, cuando un escuadrón de pilotos aviadores de la Fuerza Aérea Mexicana, conocido como Escuadrón 201, Águilas Aztecas, fueron adiestrados en San Antonio y en Texas, al igual que en la localidad de Pocatello, por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Las imágenes del convoy militar mexicano por las calles de San Antonio causaron sorpresa entre los medios de comunicación estadounidense y su movilización motivó una cobertura en vivo desde un helicóptero por la cadena CNN. Desde finales de la intervención estadounidense en México del siglo pasado, no se veía un convoy militar mexicano en territorio estadounidense, al tiempo en que residentes estadounidenses con raíces mexicanas los recibieron con saludos y aplausos, ondeando banderas mexicanas durante el paso del convoy. ¿Qué pasa si la gente conozca de mi familia se hizo? Ok, me sorprende muchísimo esto, o sea, no es que me sorprenda mal, ¿no? Me sorprende de forma así, bonito, de agradecimiento a México por lo bondadoso que es, ¿no? O sea, ayudó, o sea, me mandó medicina, agua, alimentos, me estropeñó mucho mal. El video no duró mucho tiempo, pero pues ha sido lo suficiente, o sea, ha sido suficiente tiempo como para ver y para informarme que México ayudó a los Estados Unidos. Entonces, este es algo muy bonito, algo muy bondadoso, algo muy solitario de su parte, de México. Y pues sí, se les agradece muchísimo también y espero que también nos estén aún intensos, que sean agradecidos con México por esa parte. Esa historia no lo sabía, se me estoy enterando ahorita. Así que espero que les haya gustado mucho este video. No olviden suscribirse, darle like, comentar qué tal les pareció. Y no se olviden de comentarme con otro videíto que quieren que reaccione aquí en el canal. Nos vemos hasta un próximo video. Muchos amigos, yo les despido. Bye. Bye. Bye.